El altar es la mesa de trabajo del mago, es como su taller. Dios se supone que cuando creó el universo y cuando está creando, porque eso todos los días, él tiene también su mesa de trabajo y él como gran artesano, gran alferrero, gran arquitecto, etcétera, él dispone de acuerdo con su pensamiento, con su verbo y todo va tomando forma. Día tras día aparecen nuevas estrellas, nuevas galaxias, desaparecen también, etcétera. Creación, conservación y transformación ocurren en todos los momentos. Dios creador, Dios conserva y Dios transforma, lo que llaman la muerte, se acabó un bosque, se acabó un cuerpo, son los tres pasos, como en la tradición de la Iglesia, Brahma, Vishnu y Shiva.